25, 50, 55 centavos, ya tengo para la taquilla. Mamá, mamá, maquíllate en el carro que vamos a llegar tarde. Ahora, todos los fines de semana, a las 10 de la mañana, todos los niños podremos disfrutar de nuestras películas favoritas en Cinevista de Plaza Carolina y Mayagüen Mall. Y handiaremos con nuestro pana, Popcorn John, que nos tendrá muchas sorpresas. Presentado por Sobald Lipton. ¡Gracias!